Creo que deberían estar aterrados. ¡Ey! Es un evento familiar. Perdón. La próxima, recuerden que hay niños. Sí, como si tú dieras un gran ejemplo. Ah, justo lo que este pueblo necesita. Otra machorra habladora. ¿Qué diablos dijiste? ¡Eli, Eli! ¡No! ¡Lárgate de aquí! ¡No me toques! ¡Ey! Suficiente. Por favor, caminemos. ¿Y ellas? Preocúpate por ti. Vamos por un poco de aire.